Amigos de todo el Perú, estamos en Construyendo Cimientos para el Futuro, su programa favorito de la construcción y la vivienda todos los sábados a las 11 de la mañana. Mucho público lo ha pedido, los contratos de arrendamiento. Ingeniero, ya construí, ya tengo mis dos pisos, tres pisos, pero quiero arrendar el segundo pisito, el tercer pisito para tener mis ingresos. Vamos a conversar acerca de ello de los temas legales, notariales, porque nos acompaña el doctor César Torres Krueger, quien es vicedecano del Colegio de Notarios de Lima. Él nos va a dar todas las respuestas y vamos a tener llamadas telefónicas. ¡Ojo! Contratos de arrendamiento. Doctor, bienvenido al programa. Buenos días, ingeniero. Un gusto estar acá en el programa. Un saludo del decano Edgardo Hopkins Torres y de la Junta Elegitiva del Colegio de Notarios de Lima y a su disposición y a disposición de la comunidad para absorber las consultas sobre la función. Muchas gracias. Vayamos a las definiciones esenciales que quiere conocer el público televidente y radioescucha. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? ¿Qué significa? Un contrato de arrendamiento es un acto por el cual el propietario o la persona que administra un bien cede en uso a un inquilino arrendatario, dicho bien, a cambio del pago de una renta. Entonces, el arrendador es el propietario, es el que recibe la renta y el arrendatario el que utiliza el bien. El contrato de arrendamiento puede ser de bienes muebles o inmuebles, pero fundamentalmente está más conocido, posicionado en el rubro de los bienes inmuebles. Si yo tengo una casa habitación de dos pisos y pretendo arrendar el segundo nivel, ¿tiene que estar independizado ese segundo nivel para yo arrendarlo? Bueno, vamos a hacer unas precisiones. Con un inmueble de dos pisos en el cual se quiera arrendar el segundo piso, puede arrendarse ese segundo piso, pero debe individualizarse la descripción de ese segundo piso. Mientras que ese segundo piso no esté independizado, el contrato de arrendamiento se puede hacer por un documento privado, por un contrato privado con certificación notarial de firmas, para el caso de algún incumplimiento en el plazo del contrato o en el pago de la renta y la ejecución judicial. Ahora bien, es deseable que este segundo piso esté independizado, esté individualizado. Muy bien. Y esta individualización implica que este segundo piso tenga un ingreso propio. Cuando esté independizado, cuando esté individualizado, y mejor aún cuando esta independización esté inscrita en los registros públicos, puede celebrarse un contrato de arrendamiento sujeto a la ley de desalojo notarial. Para ello, se requiere que el contrato de arrendamiento esté en el formulario único de arrendamiento, que es un formato que maneja el Ministerio de Vivienda o por escritura pública. En ese documento, se individualiza el inmueble. Y cuando hablamos de individualización, establecemos que ese segundo piso tenga un ingreso propio. Lo mejor es que esté independizado, lo mejor es que esa independización esté inscrita en el registro de predios. Y entonces, se describe el inmueble y se individualiza el mismo de la mejor manera. Se establece el pago de una renta, se establece una cuenta bancaria donde se deposita el pago de la renta. Se cumplen todos los requisitos de la ley de desalojo notarial, se extiende la escritura. Y en caso de incumplimiento, que puede ser por lo general, por dos supuestos, la conclusión del contrato de arrendamiento o el no pago de la renta, por dos meses más quince días, como lo establece el Código Civil, o por el periodo que pacten las partes contratantes, el arrendador o arrendatario, en esos casos de incumplimiento, se procede a la calificación de la causal de desalojo por el notario, se emite un acta, y todo lo actuado, todo el expediente que dio motivo al acta de calificación notarial, se remite al juez de paz letrado para que el juez de paz letrado ejecute el desalojo. En eso consiste la novedad de la ley de desalojo notarial, con esas particularidades que les pongo, ingeniero. Doctor, usted ha hecho mención del formato único de arrendamiento, el conocido FUA. Cuando nosotros firmamos con, digamos, el arrendatario este contrato de arrendamiento y lo llevamos a una notaría, ¿la notaría tiene que registrarlo en el registro de arrendamiento de vivienda, el que administra el fondo de vivienda, o lo dejo nada más notarial? Se certifica las firmas y se registra ese formulario en el registro que administra el Ministerio de Vivienda. Si no lo hago, ¿el desalojo puede ser inefectivo, digamos? El formulario único de arrendamiento se registra en el Ministerio de Vivienda, se certifica las firmas. Si no se cumple con esos requisitos legales, el desalojo no puede hacerse efectivo. Hay mucho público televidente que tiene contratos de arrendamiento para renovar. Y dice, no, ya le puse la cláusula de desalojo exprés. Pero uno ve el contrato y es muy genial, ¿no? Tiene cinco cláusulas nada más. Pero dice, ya le puse la cláusula exprés. Si no hace ese pago y al haberlo enviado al notario, listo, hacemos el desalojo. ¿Ha escuchado, usted ha visto ese tipo de casos, digamos? He escuchado esos comentarios, pero lo importante es que se cumplan los requisitos legales. En el caso del formulario único de arrendamiento que esté registrado en el Ministerio de Vivienda, si no se incumple una obligación legal. Y en el caso del contenido del contrato de arrendamiento que esté en el formulario o que esté en escritura pública, se establece dos cláusulas. De allanamiento a las causales de desalojo, que es por vencimiento del plazo o por no pago de la renta, y de sometimiento a la ley de desalojo notarial. Son dos cláusulas que tienen que constar expresamente. Allanamiento y sometimiento, ¿no? Allanamiento y sometimiento a la ley de desalojo notarial. Así es. Digamos que esas dos cláusulas que usted menciona son los que deben estar de todas maneras en los contratos de arrendamiento. Así es. Esas dos cláusulas tienen que constar en los contratos de arrendamiento y también deben cumplirse con la formalidad de formulario único de arrendamiento o de escritura pública. Excelente, muy bien. Doctor, ¿qué diferencia hay, y me lo preguntan muchos, entre en un contrato de arrendamiento simplemente certificar las firmas y en otro caso dar fe al contenido y el contrato de arrendamiento mandarlo a escritura pública y mandarlo a escribir a su NAR? Correcto. Veamos el caso de un contrato de arrendamiento, un documento privado con certificación de firma. Firma. Hay un artículo, si no me equivoco es el 594 del Código Procesal Civil que establece que la certificación de firmas implica que el caso de incumplimiento, sea por vencimiento del plazo o por no pago de la renta, se ejecuta en la vía judicial, pero inmediatamente por un proceso de ejecución. Ya no hay un proceso judicial un poco más largo, ¿no? Como es el que conocemos ordinariamente. Y en el caso de que estemos ante una escritura pública que contiene un contrato de arrendamiento y que tiene las dos cláusulas de allanamiento y de submetimiento a la ley con la individualización de la descripción del inmueble y también con la inscripción registral como una formalidad adicional que otorga la seguridad jurídica esto permite que la ejecución se realice mediante la ley de desalojo notarial o sea, una solicitud dirigida al notario, adjuntando el documento que contiene el contrato de arrendamiento o sea, por formulario único de arrendamiento por escritura pública la comunicación notarial de que se le ha requerido al arrendatario que se ha incumplido el contrato o por vencimiento del contrato o falta de pago de la renta se hace una calificación por parte del notario de si la causal de incumplimiento es procedente legalmente se extiende un acta notarial y todos estos requisitos legales, esta solicitud y esta acta notarial se acompañe en copia legalizada al juzgado para que el juzgado proceda inmediatamente a la ejecución del desalojo Muy claro doctor, muy claro, perfecto Amigos, tenemos llamadas telefónicas al 251-9422-467-4499 y también al 940-800-800 Estamos con el doctor César Torres Kruger, vicedecano del Colegio de Notarios de Lima conversando el tema de los contratos de arrendamiento Estamos a la espera de sus llamadas telefónicas El público no renueva su contrato No están con un contrato, pero de hace 10 años No dicen, no, ya no lo renuevo porque me sigue abonando, me sigue pagando ¿Es válido ese contrato que ya venció, digamos? El Código Civil establece que si el contrato ha vencido el mismo continúa bajo las mismas condiciones en que se pactó inicialmente hasta que el arrendador o el propietario solicite judicialmente el desalojo Muy bien, muy importante Perfecto, tenemos la primera llamada telefónica Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro Adelante Buenos días Buenos días Con el doctor y con usted, señor Una consulta para el notario Cuando, por ejemplo, los inquilinos se ha vencido su contrato años, ¿no? Entonces, pero ya está al 10 ¿Qué tiene que ser cuando uno quiere renovar contrato? Muy bien, muchas gracias No le escuché bien la pregunta, pero creo que habla de la renovación del contrato Sí, de la renovación del contrato ¿Qué detalles de detalle? Lo ideal para una renovación del contrato es pactar las condiciones que se pactan en un contrato de arrendamiento O sea, la identificación del inmueble, el pago de la renta, las obligaciones del arrendador, las obligaciones del arrendatario Por lo general, el documento de, entre comillas, renovación se lleva por título contrato de arrendamiento O sea, se pacta un nuevo contrato de arrendamiento por el plazo de duración que las partes contratantes así lo establecen Algunos otros documentos, en el día a día del ejercicio notarial he visto que le rotulan la titulación renovación del contrato de arrendamiento pero en el fondo es lo mismo Es o un contrato de arrendamiento o una renovación Pero lo que interesa es que se establezcan los términos y condiciones de la identificación del inmueble, el pago de la renta, las obligaciones de las partes contratantes y no va a tener ningún inconveniente Y lo recomendable es que se certifiquen las firmas de ambas partes contratantes para la ejecución en la vía judicial, lo más inmediato posible Perfecto Doctor, si yo arriendo, digamos, mediante un contrato y lo inscribo en los registros públicos, previa vía notarial, escritura pública, ¿no? Y alguien compra el inmueble, ¿tiene que respetar ese contrato de arrendamiento? El Código Civil establece que si un arrendamiento es inscrito y con posterioridad el arrendador transfiere en venta o en cualquier otro acto de disposición a un tercero por el hecho de la inscripción del arrendamiento del inmueble el nuevo propietario debe respetar los términos y condiciones del contrato de arrendamiento inscrito hasta su culminación Doctor, a veces... Bueno, vamos primero con la pregunta del público que está llamando Correcto Aló, buenos días Hola, buenos días Buenos días, adelante Sí, tengo una consulta Yo tengo un contrato de arrendamiento le he puesto la cláusula de arrendamiento futuro la cláusula de desarrollo notarial pero no lo he elevado a escritura pública ¿Vale? O sea, ¿puedo hacer desalojo notarial sin haber cumplido con la formalidad de haberlo elevado a escritura pública? Porque, o sea, al final es solamente una forma, ¿no? El inquilino ya aceptó, ¿no? En firmando el contrato de que se allana hay un allanamiento y tanto se también se somete al desalojo notarial Muchas gracias Es un contrato de arrendamiento que no ha sido elevado a escritura pública que tiene las cláusulas de allanamiento a las causales de incumplimiento de sometimiento a la ley de desalojo notarial que no fue elevado a escritura pública Tiene que elevarse a escritura pública para que pueda gozar de los requisitos legales de la ley de desalojo notarial Caso contrario, no cumpliría con la formalidad legal Ahora bien, si el arrendatario conviene en culminar el contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo y se mantiene el contrato de arrendamiento como documento privado Entonces, no veo inconveniente que culmine el contrato de arrendamiento y el arrendatario le devuelva el inmueble y culmine el contrato En caso de incumplimiento por parte del arrendatario tiene la cláusula de allanamiento y habiéndose suscrito el contrato de arrendamiento con certificación de firmas puede ir a la ejecución judicial Perfecto, muchas gracias Siguiente llamada Este tema es muy picante, el de contratos de arrendamiento porque cada historia que hay detrás de estos contratos Adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro Buenos días Hola, buenos días Buenos días Le haría una pregunta al doctor Ante todo, muy buenos días con ustedes Buenos días Muy bien, vamos a retomar la llamada Doctor, estábamos a punto de escuchar esa pregunta Es que en contratos de arrendamiento hay mil historias, doctor, ¿no? En realidad Sí ¿Cómo contribuye la función notarial a ello? La función notarial contribuye en brindar el servicio de certificación de firmas cuando el contrato de arrendamiento está contenido en documento privado y permite la ejecución judicial La función notarial apoya a través de la ley de desalojo notarial cuando el contrato está contenido en el formulario único de arrendamiento o en escritura pública para que en caso de incumplimiento sea por vencimiento del plazo, sea por el no pago de la renta sea la calificación notarial y se remita al juzgado de paz letrado para la ejecución inmediata Reconozco que en el tema del arrendamiento hay bastante implicancia en cuanto al incumplimiento y también algún tema de litigiosidad Sí Y lo que se busca es evitar que tanto el arrendador como el arrendatario estén inmersos en un proceso judicial porque eso dilata la solución de un conflicto Muy bien Entonces en ese sentido la función notarial cumple una función preventiva Preventiva, muy bien Bueno, estamos con más llamadas Adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro Estamos con el doctor César Torres Aló Buenos días, adelante Señor, buenos días Quisiera hacerle una pregunta al doctor Doctor, yo tengo a un inquilino en mi domicilio y resulta que yo he tenido un intercance con este inquilino porque me comenzó a cuestionar respecto de la luz y el agua y se puso malcriado Pero como yo tengo un contrato con su esposa a un año que ya se va a cumplir en septiembre ¿Cuál es la alternativa que yo puedo hacer después que acabe su contrato? Esa es mi pregunta con estas personas que son atrevidas Gracias Bueno Hay situaciones de incumplimiento y hay situaciones de fricción entre las partes contratantes que en la medida de lo posible hay que evitar y en ese caso la función del notario es una función preventiva Como ya respondí en anterior pregunta se celebra el contrato, se certifican las firmas para dar fe de la certidumbre de las firmas y de la ejecución judicial en caso de incumplimiento y ahora con la ley de desalojo notarial la escritura pública y el formulario único de arrendamiento permiten también un trámite por parte del notario de calificación del incumplimiento sea por vencimiento de contrato o pago de la renta Cualquier otra situación distinta a estas dos causales de incumplimiento ya se tienen que hacer valer en la vía legal correspondiente que sería la vía judicial Ahora, dentro de todo esto lo esperanzador es lo que usted mismo afirma o sea, se va a vencer el contrato de arrendamiento y esto le va a servir de experiencia previa para que cuando celebre un contrato de arrendamiento lo pacten las mejores condiciones con personas idóneas y respetando pues la voluntad de las partes contratantes y procediendo de buena fe y se tiene la vía legal del desalojo notarial puede ser una escritura pública si el inmueble está individualizado si se establece el pago de una renta el pago a través de una cuenta bancaria se establece un plazo y también se puede inscribir el inmueble en registros públicos si ustedes lo consideran y si no hay situaciones de incumplimiento el contrato culmina pero se ha tenido se ha pactado un contrato de arrendamiento mediante un documento idóneo que particularmente la escritura pública es un documento idóneo para estos fines que otorga seguridad jurídica y usted va a contratar pues en las mejores condiciones Perfecto, muchas gracias tenemos otra llamada más de nuestro público televidente y radioescucha adelante, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Bueno, yo hace poco acabo de arrendar una casa mi casa no tiene título de propiedad pero lo que tenemos es la posición pues, ¿no? Quisiera saber, por ejemplo la otra vez le dije a un inquilino que lo estoy alquilando y como que se me pone faltoso y me dice desaloja es lo que me dice entonces, ¿cuál sería la manera de poderlo desalojar? porque claro que hemos hecho un contrato simple pero no fue un contrato notarial ese es mi duda o sea, ¿cómo puedo solucionarlo ello? Muchas gracias Una pregunta interesante porque agrega el ingrediente de la ausencia del título de propiedad algo muy necesario para muchos sectores de la población a nivel nacional le indico lo siguiente usted tiene posesión sobre ese inmueble o sea, como propietario seguramente lo ha adquirido una persona que también tiene esa condición lo que interesa acá es que el inmueble esté perfectamente individualizado todo el inmueble que pague el impuesto predial donde también la descripción del inmueble esté individualizada que se haga una escritura pública de arrendamiento donde esté individualizado el bien individualizado y descrito de la manera más precisa que se pacte el pago de la renta que se establezca una cuenta bancaria donde se deposita el pago de la renta mensual y que se establezca claramente las obligaciones de arrendador y del arrendatario que se establezca las causales de incumplimiento sea por vencimiento del contrato o sea por falta de pago de la renta que en el código civil la falta de pago de la renta se da en un periodo de dos meses más 15 días puede establecerse un periodo distinto por ejemplo dos meses perfectamente se establezcan todos los términos y condiciones del contrato de arrendamiento se extiende a la escritura pública y en la eventualidad que se produzca un incumplimiento se procede a la calificación notarial de la causal de desalojo sea por vencimiento del contrato o por resolución por falta de pago de la renta y se ejecute por la vía del juzgado de paz letrado del distrito donde se ubica el inmueble esa es mi sugerencia doctor hay una cola de llamadas para el tema del contrato de arrendamiento está pero rompiendo las redes así que vamos a tener una última llamada de nuestro radioescucha y televidente ¿cómo está? buenos días buenos días adelante sí buenos días quería contar al doctor que me aclare el tema me dijo que había para hacer el contrato el FUA o si no también el contrato por escritura pública es uno u otro y la otra pregunta es según la experiencia en los últimos años pues esta ley es nueva prácticamente quería saber cuánto tiempo más o menos demora el tema del desalojo porque anteriormente con las firmas legalizadas y la judicial demoraba mucho tiempo esa es mi pregunta gracias gracias la ley de desalojo notarial establece que la misma pueda realizarse a través de dos instrumentos uno es el formulario único de arrendamiento que es aprobado por el ministerio de vivienda como bien señala el oyente y en segundo lugar la escritura pública que se puede extender directamente o por minuta previa en el caso de la ley de desalojo notarial con todos los requisitos que he indicado en el caso que se produjo un incumplimiento por vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento o por resolución por falta de pago de la renta pactada en esos supuestos se hace la calificación notarial mediante un acta la calificación mediante acta notarial perdón de haberse incurrido en la causal de desalojo y seguidamente se hace la ejecución vía el juzgado de paz en el ámbito notarial no demora más de un mes en el ámbito judicial ya el poder judicial tiene sus plazos y debería ser lo más pronto posible perfecto doctor muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias ingeniero y muchas gracias vamos a hacer la segunda parte seguramente de arrendamiento más adelante gracias por su disposición excelente muchas gracias también al doctor Miguel Silvestre quien nos asesoró en este tema bien amigos si usted tiene algún estudio de títulos necesita un análisis legal de su propiedad contratos inmobiliarios tasación de inmuebles puede llamar al teléfono que está en pantalla o al whatsapp amigos ha sido un placer estar con ustedes soy el ingeniero José Cieza muchas gracias por seguirnos cada semana todos los sábados a las 11 de la mañana en Construyendo Cimientos para el Futuro nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!